Bien, vamos a mirar primero esta página de vocabulario aquí en 294 del libro y aquí tenemos las palabras que, bueno algunas palabras que vamos a ver en la lectura. Primero tenemos Nasa que hemos visto antes, que es levantar, alzar, cargar. El paró, se detuvo, es Amad, Amad y Ya'amod, el imperfecto. Ok, y luego Zavah, el sacrifico. Conocemos Mizbeah, el sustantivo, pero ahora aquí tenemos Zavah. El sustantivo de sacrificio. Recuerda que Mizbeah es donde se pone el sacrificio, pero aquí el sacrificio es Zavah. Nótese la diferencia entre un verbo y un sustantivo. Muchas veces solo es cuestión de vocal y de acento. Zavah. Y bien el plural es masculino. Terminación masculina. Zavahim. Luego tenemos Nadar. Nadar, no en el agua, pero en la corte. O en otro lugar, él juró. Y luego tenemos la forma imperfecta que es irregular porque es débil. Este verbo es débil porque comienza con un Anun que hemos visto que muchas veces se asimila. Se asimila cuando ponemos prefijos y desaparece. Y se representa con un Dagesh, con este Dagesh, en la segunda radical o la segunda letra de la raíz. Ok. Entonces, la Dalet comió la Nunh. Y así quedó. Y dor. Ok, juramento. Luego vemos otra vez. Lleva casi el mismo patrón que Zavah. Zavah. Neder. Jurar un juramento. Ok. Igual es plural masculino. Avad. Él pereció, se perdió. Yovad. Es el imperfecto. Él perecerá. Y lo bueno es que no hemos perdido letras de la raíz aquí en conjugarlo como imperfecto. Muy bien. Nefesh ya conocemos. Y aquí, ojo, pueden marcar en sus libros que está mal. Esto es un error. No sé qué pasó, pero no pusieron la P. Entonces, esta palabra no tiene nada. No es, ya no es palabra. Ok. Entonces, esto debería ser Nefeshot. Pero no, no tiene. Ok. Entonces, Natanya, conocemos Giten otra vez, siendo una palabra con nun al principio. En poner el prefijo, otra vez, se pierde la nun y se asimila a la T con este Dagesh. Bien, Dam, Damim, sangre. Dam, Dam, muchas veces, cuando quiere hablar de sangre, sangre, este, fuera del cuerpo, vertido, vertida. Entonces, se pone en plural en hebreo. Ok. Entonces, cuando la sangre sale de tu cuerpo, muchas veces en hebreo se va a comunicar como Damim. Kasher, cuando o como. Y luego Jafatz o Jafetz. Yaj, Jafatz. Esto es, él se deleitó y vamos a hacer un estudio léxico de esto después. Yicreo el Adonai, vayyomeru, Anna Adonai, Anna noveda benephesh haishhazzeh. Ve'al ti ten alenu damna ki, Que atá Adonai, Que atá Adonai, Ka asher hafatzta ashita. Ok, una vez más. Yicreo el Adonai, vayyomeru, Anna Adonai, Anna noveda benephesh haishhazzeh. Ve'al ti ten alenu damna ki, Que atá Adonai, Ka asher hafatzta ashita. Ok. Paso dos. Ahora nos toca analizar y entender, ¿no? Entonces, Vayikreu, Ya conocemos kará, ¿no? Clamar. Entonces, y clamaro, Vav consecutivo imperfecto, O vayiktol, Aquí, plural, Tercera persona plural, Masculina. Y este, El Yahweh. Ayahweh. Ok. Vayomorú, Ahora, ¿qué dijeron? Ana, Yahweh, Al, Na, Noveda, Benefesh, Haishhazzeh. Ok. Ana. Entonces, ven que aquí está como O. Ok. Yo quiero saber un poco más sobre esta palabra. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de mirarlo en el léxico y ver qué tenemos aquí. Si tenemos un poco más de explicación. Y, no sé si recuerdan que en los videos vieron a Na. En el contexto de adónde o dónde. ¿Dónde o dónde? Ok. Interrogativo. Y, este, especialmente con verbos o con idea de movimiento. Ok. Eso ya enseñó Beth. Bethany. Pero, ojo, si ponemos allí, Undagesh, en Lanun. Ahí está. Ahora, significa otra cosa. Es una exclamación enfática. De ordinario, subrayando la súplica. Como el coloquial castellano. Anda, vamos, bueno. Ok. Y luego tenemos los ejemplos. Y aquí tenemos nuestro versículo. Y vemos que también aparece en Jonás 4.2. Ok. Entonces, otra vez. Es, este, vamos. Este programa no quiere. Es una exclamación enfática. Ok. Subrayando la súplica. Entonces, aquí está subrayando, obviamente, la súplica. ¿Dónde está? Ok. Subrayando esta súplica. Este clamor que están haciendo. Por favor. Ok. Entonces, Ana. Ana Yahweh. Alna novedad. Ahora, aquí es la nueva palabra, avad, perecer, que vimos en el nuevo vocabulario. Ok. Entonces, ¿qué tipo de verbo va a ser este verbo? Alguien tiene una idea. Novedad, acá abajo dice que, dice, verbo cal, imperfecto, primera persona común, plural, coortativo, en su forma. Ok. Coortativo. Entonces, es un verbo coortativo. Está expresando un deseo para nosotros, ¿no? Un deseo tratando de imponer nuestra voluntad sobre nosotros o sobre mí. Ok. Que no muramos. Oh, Yahweh. Por favor. Que no muramos. Aunque pudieran haber dicho, no nos mates. No, por, por este, la vida de este hombre. Solo diga, dicen que no muramos. Puede ser que muramos de otra causa, ¿no? Pero eso están diciendo. Benefesh ha'ish ha'zeh. Ok. Benefesh ha'ish ha'zeh. Esto es un uso de la beth, un poco diferente a veces que hemos visto. Recuerden que la beth, la lamed, la preposición kaf, tienen muchos usos. Muchísimos usos. Y hay que acostumbrarse a ver, cuando esperabas ver la lamed como preposición allí, muchas veces vas a ver beth o algo diferente. Y aquí, por la vida, yo esperaría ver la lamed. Ok. Pero no es. Es la beth. Y es por la vida de este hombre. No, no dejas que muramos por la vida de este hombre. Que van a echar en el mar, ¿no? En el libro, dice, alma o vida. Nefesh siempre es una buena idea hacer un estudio léxico de Nefesh porque tiene muchos significados. Ok. Nefesh, el significado más profundo es, o más básico, es algo que respira. Y este, bueno, ha ish hace este hombre. Ahora, v'altiten alenu dam naki. Ok. Entonces, y no pongas sobre nosotros sangre inocente. Ok. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Aquí tenemos natán, ¿no? Titén. Recuerdan que esto no tiene la forma imperativa. Porque cuando queremos decir no hagas esto, tenemos en el negativo, tenemos al más el imperfecto. Ok. Ojo allí. Cuando es algo positivo, ponga, ponga o pon, entonces va a ser el imperativo, esa forma. Pero si no, si es algo negativo, va a ser el imperfecto. Ok. Podemos verificar esto, si vamos al paratext y vamos a titén. Vemos que aquí abajo dice verbo cal, imperfecto, segunda persona masculina, singular. Ok. Ok. No hagas esto. Ok. Quiero ver cómo las traducciones tratan. Este dicho será interesante. Ok. No pongas sangre inocente sobre nosotros. Así es literalmente. Ok. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. No nos hagas responsables de la muerte de un inocente. No nos hagas responsables de su muerte. Ok. Aquí en Dios habla hoy. Si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte. No hablan de sangre aquí. Puede ser esto más grande. NBI. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. No nos hagas, ok. Por la muerte de un inocente. Otra vez no mencionan sangre. Ok. No nos culpes por matar a un inocente. 60. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Ahora sí. Reina Valera lo cambió. No. No nos hagas responsables de sangre inocente. Y luego finalmente supongo que las Américas van a decir esto. Sí, sangre inocente. Ok. Interesante cómo las diferentes versiones lo han tratado, ¿no? Todas buenas traducciones. Solo con diferentes metas. Supongo que Dios hablaba hoy. Pensaba que, bueno, decir la muerte es más claro, tal vez. Es más fácil de entender que sangre inocente. Depende, no sé, de la cultura. En inglés, sangre inocente tiene buen sentido. Todo se entiende. Se entiende que estás hablando de matar a alguien inocente. Pero así va la traducción. Es complicado. Entonces, na-ki, inocente, adjetivo. Ahora. Ahora. Ki ata. Porque tú, Yahweh. Kasher hafatzta asita. Kasher hafatzta asita. Es buena teología aquí, pero teología difícil. Porque tú, Yahweh, tal como o como te agrada, has hecho asita. Asita. Y es una persona masculina singular que está hablando de Yahweh. Tú, Yahweh. Ok. Has hecho lo que te agrada, como te agrada, digo. Entonces, vamos a hacer un estudio rápido de esta palabra hafatz. Ok. Si buscamos en shokel, aquí vamos a ver. Se ve que primero, bueno, la primera observación que tengo aquí es que es un verbo bastante común. Tiene muchas formas diferentes aquí representadas. Y luego tiene muchas glosas. Ok. Apreciar, mostrar agrado, gozarse, complacerse, agradar, gustar, ser el gozo, importar y satisfacer, desear, interesarse, ocuparse, empeñarse, pretender, querer, escoger, amar, querer mucho. Y luego nos da este detalle, se construye con acusativo, acusativo, con bet. Ok. Eso significa que cuando hay un objeto directo de este verbo, muchas veces se pone bet para como señal de objeto directo. Como agradarse con algo. Ok. Aquí no lo tenemos porque no tenemos un objeto directo de este verbo. En Jonás. Luego tiene más detalles, ¿no? Recordemos que ant, palabras que tienen significado contrario a la palabra hafetz. Ok. Entonces tenemos despreciar, rechazar, abandonar, etcétera, odiar. Ok. Entonces muchas veces saber lo contrario nos ayuda a entender el rango de significado de este verbo. También si vamos aquí arriba. Antes de antónimo tenemos sinónimos. Ok. Sinónimo con desear, amar, preferir. Ok. Entonces hay que aprender estas abreviaturas que abundan en los léxicos. Luego llegamos al primero. Complacerse. Y ahora nos da los ejemplos. Ok. En primera de Samuel, 18-22, es igual a ahav. Ok. Que significa amar. Y en Isaías 1.11, no es igual a que me importa. La malí. Ok. Entonces nos está dando estos detalles para el significado de complacerse. Como prueba. Ok. No es igual a despreciar. En versículo 19 de Salmo 5. Si subo aquí a lo siguiente. Tiene más. Como verbo auxiliar. Etcétera. Ok. Y luego aquí viene después la forma. Recuerden que siempre viene después la forma del sustantivo. Primero jefetz. Primero jefetz. Y luego jefetz. Como agrado, gusto, complacencia. Bien. Entonces, esto viene de Salmo 115, ¿no? Recuerda, Salmo 115. Que Dios hace todo lo que le agrada. Todo lo que le gusta. Entonces, es una buena oración, ¿no? Otra vez. Otra vez. Cortito. Entonces, tenemos una secuencia de verbos muy hebreo. Bueno, según la herramienta aquí, dice que es jifil. Muy bien. Ok. Es bueno usar las herramientas. Es jifil y luego es tercera persona plural, ¿no? Y tiene un sufijo también. Hay un sufijo aquí pronominal, ¿no? Que es ju. La ju no es parte del verbo. Si no es algo, algo demás. Es el objeto del verbo. El objeto directo. Lo arrojaron. Muy bien. Entonces, en un análisis verbal, como hace paratext, nos va a decir, por ejemplo, nos va a poner hasta el final, ¿ok? Sufijo, tercera persona masculina singular. Ese F es sufijo, ¿ok? Muy bien. Jifil imperfecto. Val consecutivo imperfecto. Ok, excelente. Que lo arrojaron y lo arrojaron al mar, el hañam, y se aquietó el mar, ¿ok? Vimos que paró, ahmad, el significado más básico es paró, él paró o él, ¿qué dijo aquí? Se detuvo, se detuvo. Creo que Betani ya ha hablado con ustedes de ahmad. Entonces, realmente se detuvo el mar, ¿ok? A ver cuántas diferencias hay entre las versiones aquí con la traducción de ahmad, ¿ok? La furia del mar se aplacó, se calmó, 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 cesó, aquietó, calmó, aquietó, cesó. Ok, muy bien. Entonces, ven cómo están tratando de hacer esto más idiomático en español. Entonces, se paró, se paró el mar de su furor, ¿ok? Vamos a hacer un estudio rápido léxico de Zoth, ¿ok? Tiene mem como prefijo, la preposición, min, ¿ok? Entonces, si vemos en parátex, podemos ver este análisis que es min, min más zaaf, ¿ok? Desde su furor y con este sufijo posesivo o pronominal, su furor, ¿ok? Entonces, siendo que es un infinitivo constructo, puede tener un poseedor, ¿ok? No puedes poseer un verbo como el, el, ¿cómo se dice? El, el, el dio, ¿ok? El dio, no puedes poseer ese verbo. Pero, su, su, si lo ponemos en infinitivo, su dar, dar, ya es algo que se puede poseer. No sé si tiene sentido. Vamos a mirarlo en el léxico. Furia. Ok. Zoth. Cólera o furia. Aquí tiene. Bien cortito. No aparece muchas veces. Y aquí tenemos nuestra cita. Jona 1.15. Ok. Irritarse. Es otro sinónimo. Ok. Entonces, aquí tiene con sufijo o. Ahora, ojo que esto no nos está dando qué tipo de, qué clase de palabra es. No nos dice que es verbo. No nos dice que es, que es un sustantivo ni qué. Ni qué. Ok. Con estas glosas nos dice que es un sustantivo. Así lo entienden ellos. Furia es un sustantivo. Paratext lo pone como un verbo, ¿no? Zaaf. Porque no tiene vocales. Recuerdan que si no tiene vocales, es que ellos piensan que es un verbo, raíz verbal. Y que nos están diciendo que es un infinitivo constructo. De Zaaf. Recuerdan que infinitivos constructos. Infinitivo es como una rana que puede vivir en el agua y en la tierra. Puede funcionar como verbo o puede funcionar como sustantivo. Y aquí se ve que siempre en el léxico funciona como sustantivo. Así que no se preocupen. No es gran cosa. No lo vamos a ver jamás. Casi. Solo en como dos, tres lugares en la Biblia. Ok. Zaaf. ¿Dónde estuve? Aquí. Se acabó de su furor. Ok. Vamos a escuchar otra vez, entonces. Desde Vayikra. Desde Vayikra Hu. Vayikra Hu. Y va a avanzar. Vayikra Hu. El Adonai. Vayyomeru. Anna Adonai. Alna novedah benepesh haishhazzeh. Ve'al titen alenu damna ki. Te'atta Adonai k'ashher hafatzta asita. Vayisuhu et yonah. Vayitiluhu el hayyam. Vayyamod hayyam mizza'afo. Vayikra Hu ha-anashim yira'a gedola et Adonai. Vayizbehu zevah ladonai. Vayit deru nedarim. Vayitivar Adonai. Vayikra Hu ha-anashim yira'a gedola et Adonai. Vayizbehu zevah ladonai. Vayit deru nedarim. Ok. Entonces, hemos visto esto antes, ¿no? Esta frase, Vayiru ha-anashim yira'a gedola. Ok. Los hombres temieron un gran temor. Temor grande temieron los hombres. Y el objeto en este caso es Yahweh. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahweh. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Al verlo, los manineros sintieron una profunda reverencia por el Señor. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Reina Valera. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová. Ok. Con gran temor. Entonces, ven cómo la reina Valera actualizó esto. En vez de decir que temieron con gran temor, que suena redundante realmente en español, pusieron, y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová. Ok. Temieron en gran manera al Señor. Interesante que la que suele decir que es la más literal de todos, la Biblia de las Américas, no menciona temor otra vez. No dice temieron gran temor. Solo de gran manera. Ok. Es importante para ustedes poder hablar con la gente que tienen sus debates sobre la traducción literal o no literal. O lo que se ha dicho que es una traducción palabra por palabra. Traducción literal palabra por palabra. Eso es un término muy desafortunado y que no ayuda a nadie. Porque estamos viendo constantemente, ya cuando ya conocemos el hebreo, que traducciones palabra por palabra no existen. No existen. Y las traducciones que se dicen en los debates sobre este tema, que son, que tienen todas las palabras del original, vamos a decir, ¿no? Que la gente que jacta, pues mi Biblia es tan literal que yo sé que tiene todas las palabras del original. Sin duda. No es cierto. Siempre es una mentira. Entonces, cuando hablamos de traducciones, tenemos que totalmente arrojar, tirar, como el verbo tul, esta idea de traducciones totalmente palabra por palabra. Ok. Porque eso no ayuda a nadie a entender cómo es la traducción realmente. Y si una traducción está haciendo, está diciendo en su marketing o algo, que es una palabra más literal que todos, palabra por palabra, tenemos que advertir a la gente que eso no es honesto. Eso no, simplemente no es honesto. No ayuda a nadie a hablar así. Porque en el cuerpo de Cristo queremos ser transparentes y honestos en cuanto a la traducción. Y no es que podemos representar todos los elementos perfectamente del hebreo. Es imposible. Por eso lo estamos aprendiendo. Ok. Entonces, y temieron los hombres, un temor grande a Yahweh. Ahora, ¿qué hicieron? Temieron un gran temor. Ahora sacrificaron sacrificio y luego votaron votos. Que es muy hebreo hablar así. Ok. Que ninguna traducción va a traducirlo así porque no suena bien. Sacrificaron sacrificios no suena bien. O sacrificaron un sacrificio. Pero vean que es la misma raíz, ¿no? Va a traducirlo así. Va a traducirlo así. Va a traducirlo así. Sacrificaron un sacrificio a Yahweh. E hicieron votos. Ok. Recuerdan que en el vocabulario nuevo tenemos esto de nadar. Nadar es la raíz. Va a traducirlo así. Es una conjugación. Va consecutivo, imperfecto o va a traducirlo. Tercera persona masculina plural. Y también es un verbo débil por lo cual se asimiló la nun. Muy bien. Es cal. Y votaron votos. Nadarim. Los que clamaron primero a Yahweh fueron los marineros paganos en esta historia. Y no Jonás. Se supone que un profeta de Jehová va a ser el primero de clamar a Jehová en medio de la tormenta. Y pedir, pedir misericordia, pero no lo hace. En vez de eso, vemos a estos marineros que ni conocen a Yahweh, que tal vez ni han escuchado su nombre. Deciden clamar a él. Y también de pedir su favor de no matarlos si van a echar a este hombre al mar. Entonces, la pregunta que hace el libro aquí es, ¿cómo vamos a interpretar esto? Los marineros ya tienen fe salvadora en Yahweh o no. Pero luego en 16, después de que se aquietó el mar, temieron los hombres temor grande a Yahweh. Que es una declaración muy importante en el Antiguo Testamento. Cuando temes a Yahweh un gran temor, eso no es muy común, ¿no? No es tan común. Y normalmente en el Antiguo Testamento, alguien que realmente teme a Yahweh es alguien que es su seguidor. Y vemos que también sacrificaron a Yahweh e hicieron juramentos o votos a Yahweh. Entonces, llegamos a este punto donde necesitamos entender el propósito del libro de Jonás, ¿no? Jonás es un racista, no quiere que nadie más que los judíos sean los escogidos de Yahweh. No quiere que nadie más sea la gente de Yahweh, el pueblo de Yahweh. Pero desde el principio con Abraham, el mandato fue de bendecir a las naciones. Es decir, siempre estar compartiendo las buenas nuevas de Yahweh con todo el mundo, con todas las naciones ajenas. Y no estaban haciendo esto. Entonces, cuando Dios llama a su profeta a advertir a esta gente de Nínive, y hablar de Yahweh con ellos para que teman a Yahweh, no lo quiere hacer. Entonces, es interesante que él no tiene temor a Yahweh porque se atreve a huir, a correr de Yahweh, ¿no? Que ya sabe que es el Dios de todo el mundo, que creó todo, cómo puede huir, pero trató de hacerlo. Eso demuestra que él no tiene tanto temor a Yahweh como estos marineros, ya lo tienen. El tema de ser misionero, Jonás tiene que ser misionero, pero en medio de tratar de huir, ya está siendo un misionero en ese sentido. Ayudó a estos marineros a temer a Yahweh, a pesar de que no quiso. Quiso hacer lo opuesto. Él dice, yo temo a Yahweh, que es la forma hebrea más común de decir que, bueno, yo soy de Yahweh, yo soy siervo de Yahweh, yo soy alguien que sigue a él. ¿Ok? ¿Ok? Asher, asá, et hayam, et hayabasha. Pero con las circunstancias, es obvio que esto es una mentira. Ani, yare, et Yahweh. Es una mentira. Pero vemos luego que los marineros sí realmente llegan a temer a Yahweh porque lo hacen con acciones. Sacrificaron a Yahweh e hicieron votos a él. Entonces, es algo muy interesante para un sermón, ¿no? La diferencia entre un profeta que dice que es profeta, pero no actúa como profeta, y luego paganos que ni conocen a Yahweh, pero llegan a rápidamente reconocer que es Yahweh, y temer a Yahweh, y hacer sacrificios a Yahweh. La diferencia que vemos muchas veces en la iglesia, ¿no? La gente que se dice que son hombres de Dios y no actúan así, y luego los menos preciados y los paganos que a veces actúan más como cristianos que los supuestamente hombres de Dios. Siempre el Antiguo Testamento nos está pegando con cosas así. Como el buen samaritano, ¿no? Igual. Se supone que los religiosos que pasaron a ese hombre en problemas casi moribundos iban a ayudarlo, pero el samaritano que todos esperaban ser el más malvado es el que ayudó. Pero cuando el libro dice según el léxico de Brown Driver Briggs, esto es el léxico más famoso, más común, más usado en inglés, ¿ok? Que para nosotros no tiene sentido, ¿ok? Pero para que sepan, eso es a qué se refiere. Es un léxico bastante útil, bastante bueno, que ahora tiene más de 100 años, pero sigue siendo muy bueno. Nótese el negativo otra vez, altitén, ¿ok? Siempre con al más el imperfecto, ¿ok? No solamente la poesía semita, sino también la prosa puede utilizar el paralelismo. El paralelismo muchas veces envuelve la repetición del mismo pensamiento usando otras palabras diferentes. La segunda parte de la oración de los marineros en 1.14 repite el pensamiento de la primera parte y ayuda para explicarla. Algo que quiero comentar aquí. Encuéntrese un ejemplo de un doble acusativo en 1.16, ¿ok? El hebreo utiliza esta construcción más que el español, que voy a explicar esto. En hebreo antiguo, más antiguo que el hebreo que estamos estudiando, ¿ok? Que no tenemos en la Biblia, o sea, estamos hablando tal vez del hebreo de Moisés, el hebreo de Abraham, que no es el hebreo que tenemos en la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los idiomas cambian a través del tiempo, especialmente si esperamos 1, 2, 3, 4 siglos. Entonces, la Biblia que tenemos en hebreo ahora es de un hebreo más tardío que el hebreo de Moisés, ¿ok? Aunque yo creo que Moisés escribió el Pentateuco, el hebreo que tenemos preservado en la Biblia hebrea no es el hebreo que usó Moisés para escribir el Antiguo Testamento, el Pentateuco, perdón. Se actualizó, ¿ok? Es como tomar la Reina Valera, más antigua, ¿no? De 1560, algo así. Y tomar ese español muy antiguo de España y actualizarlo a un español cotidiano de hoy, corriente. Y eso no es cambiar la palabra de Dios, sino actualizar el español que estamos usando. Así pasó a través de los siglos con la Biblia hebrea igual, ¿no? Porque una generación mil años después de Moisés no va a entender el hebreo de Moisés de ninguna forma, ¿no? Imagínate, mil años después, cuánto había cambiado el idioma. Entonces, hemos podido en los estudios lingüísticos descubrir que el hebreo más antiguo, como de Moisés, si era un idioma con casos, ¿ok? Casos como el acusativo, ¿ok? Casos como tiene el griego. Los que han estudiado el griego, supongo que Mary, tal vez Diego un poco, y otros, han visto que el griego para marcar si algo es un objeto directo, pone eso en el caso acusativo, ¿ok? No sé si hayan estudiado esto en la lingüística también, pero es algo que tienen varios idiomas como el alemán, el latín y otros. Entonces, algunos eruditos han escogido hablar del hebreo con esta terminología como acusativo, como vemos aquí. Yo y mi profesor de hebreo no estamos de acuerdo en usar términos así porque no tienen nada que ver realmente con el hebreo que estamos estudiando. Solo se usa como un término técnico que viene del griego o del hebreo más antiguo que ya no existe. Entonces, para mí no tiene sentido decir un acusativo aquí. Solo es mejor hablar de todo esto como objeto directo, ¿ok? Entonces, cuando ven en algunos libros, algunas gramáticas del hebreo acusativo, pueden traducir esto en su mente como objeto directo, nada más. Pero ya saben el por qué a veces se pone esto.